Voy a explicar brevemente qué es lo que lo que significa el análisis técnico hay dos tipos de inversionistas dos tipos de traders dos tipos de especuladores uno de ellos es el perdón un segundito uno de ellos es el inversionista fundamental y el otro es el inversionista técnico mucha gente se clasifica como lo uno como el otro personalmente pienso que no puede existir lo uno sin saber lo otro no tiene que saber algo de ambos yo personalmente soy un trader técnico pero tengo que estar al tanto de lo que está sucediendo funda en lo que en la parte fundamental son las noticias que afectan los los tres los tres primero que nada me voy a introducir mi nombre es miguel aliaga cuento con estudios superiores en finanzas economía y filosofía además de un mba llevo 28 años en la industria financiera empecé en 1987 como corredor de la bolsa de valores de nueva york trabajé en varias entidades financieras como trader tales como mary lynch welshar capital securities liman brothers miss barney barclays capital uk tanto en nueva york como en londres me retiré al ámbito institucional en el año 2002 para seguir con mi carrera de manera privada y a su vez dar cátedras en diferentes universidades en el 2010 creo trading academy donde enseño una metodología que se llama más trading academy es una entidad que ya cuenta con más de 500 traders graduados en 19 países en el 2014 fundó continental effects un broker internacional hecho por traders para traders un broker donde donde nos caracteriza más que nada la transparencia en la forma de actuar y este contamos con más de 28 proveedores de liquidez además de eso hemos sido premiados este año por dos entidades como la el mejor broker de latinoamérica por un lado y otro como el mejor broker de suramérica pero eso se los contaré al final análisis técnico las bases del análisis técnico este son tres el mercado que ofrece suficiente información para poder predecir sus movimientos los precios que se mueven por tendencias y por pautas definidas y la historia se puede asumir que lo que ha sucedido en el pasado se repetirá en el futuro el análisis técnico puro ignora la información fundamental la información fundamental es las noticias macroeconómicas o microeconómicas dependiendo en qué es lo que estén invirtiendo o operando ya se observa las formaciones actuales de precios y el estado actual de los compradores y vendedores la información esencial casi siempre ya está descontada en otras palabras las noticias ya están descontadas por lo menos lo que se espera de las noticias ahora cuando hay sorpresas es cuando se hay los movimientos fuertes que de hecho yo dentro de dentro de mis enseñanzas le digo generalmente a todos mis estudiantes que cuando hay noticias de muy alto impacto como por ejemplo hoy la noticia del banco central de europa y el discurso de mario draghi donde bajaron los intereses y ya se sabía que iba a suceder es un día que había que no operar mañana por ejemplo es el día de las noticias de la creación de empleos no agrícolas en eeuu la noticia más importante del mes este tampoco es un día que es uno debe operar porque entonces debido a estas noticias en el mercado se transforma en una lotería y nosotros no queremos tener una lotería nosotros queremos tener un trabajo donde vamos ganando en base a nuestro análisis y en base a nuestros conocimientos limitando el riesgo al máximo posible pero hay que saber que nos puede afectar una operación y esto se hace sabiendo que sucede en la parte fundamental es imperativo saber las noticias que se vienen importante saber de qué se trata el mercado hoy por ejemplo hoy el mercado se trataba sobre la noticia del banco central de europa mañana el mercado se va a tratar sobre el nfp en las nóminas no agrícolas o los trabajos generados en eeuu que no son agrícolas ni para los víctor me preguntan y para los más experimentados ni para los más experimentados yo hoy día por ejemplo no aprendí las computadoras hasta más más allá del mediodía para ver qué había pasado pero eso es lo que me da la consistencia que tengo en este año en lo que va del año he tenido solamente tres operaciones perdedoras ya este tendencias dentro del análisis técnico las tendencias son el desplazamiento del precio siguiendo un patrón definitivo definido se forman por una unión de puntos continuos será más fuerte y más difícil de ser traspasado en función de sus puntos de apoyo cuando tenemos una tendencia bullish o alcista hay más demanda mayor que la oferta y eso hace que el precio esté subiendo en definitiva esto eso es oferta y demanda si hay más gente que está comprando de la que está vendiendo el precio va a ir subiendo y si es lo contrario el precio va a ir bajando es tan simple como eso se trata de un de de trazar en la tendencia uniendo los puntos más bajos en cada en cada en el gráfico cuando tenemos una tendencia bearish o bajista la oferta es mayor que la demanda y por ende el precio empieza a bajar para que la gente se interese en comprar se trata al unir los puntos más altos los picos digamos ya aquí tenemos un ejemplo de una tendencia alcista ya esto es el ibex el índice de españa el ibex 35 y aquí uno puede ver que estamos claramente en una tendencia alcista por lo general esta esta línea en el momento que se rompe es una hay una posibilidad de que el precio empiece a cambiar de tendencia a la baja aparte de lo que es las tendencias tenemos también dentro del análisis técnico los aplazos los soportes y las resistencias son los niveles de contracción de alguna intención de compra soporte o de alguna intención de venta en otras palabras vamos a decir que los televisores los los ipads ya de vamos a decir que los ipads que valen 300 dólares ya entonces cuando los ipads los ponen en oferta a con un 20% de descuento a 240 dólares se empiezan a comprar inmediatamente y eso hace que quiten la la oferta y el precio nuevamente sube a los 300 dólares así mismo si lo suben a 350 nadie lo va a comprar entonces empiezan a bajar nuevamente esos son los niveles donde hay un techo o un piso del precio del activo que se esté operando en ellos los avances o retrocesos de precios se detienen y rebotan generalmente entonces como ustedes pueden ver aquí en este en este gráfico aquí tenemos una una resistencia el momento que que rompe la resistencia va a la siguiente resistencia vamos a decir que estamos en un edificio de departamento y yo tengo una una pelota de tenis y hay un hoyo en el techo y hay un hoyo en el suelo lo suficientemente grande para que entre la pelota de tenis y yo empiezo a rebotar esa esa pelota de tenis entre el techo y el y el suelo va a llegar un momento en el cual va va a atravesar ese por ese hoyo y va a atravesar al piso de arriba o va a atravesar el piso de abajo y ahí va a otra vez a empezar a rebotar entre el techo que era el que antes era el piso y el piso que es un nivel más bajo si es que cruzó para abajo o al revés si es que cruzó para arriba en estos niveles cuando se producen los cambios de precio voluminosos este cuando se producen los precios y donde se verá cuál de las dos fuerzas de mercado efectúa mayor presión en la demanda y la oferta cuando rompe para abajo rompe para arriba es porque hubo más gente que pensó que debería subir de precio que es más o menos para los que estuvieron en mi charla del día del día lunes este hablamos de las mayorías la la inteligencia colectiva de la gente que empiezan a pensar bueno este este activo debería estar está muy barato vamos a comprarlo porque va a subir aquí tenemos un soporte y una resistencia justamente en el mismo índice empieza a rebotar para arriba para abajo para arriba para abajo aquí hizo un intento de romper pero terminó cerrando por debajo y finalmente aquí rompe y sigue la tendencia al cista luego tenemos los canales los canales básicamente son delimitados por dos líneas paralelas la superior actúa como resistencia y la inferior actúa como soporte cuando se cuando la cotización sobrepasa una de las dos líneas se produce el cambio de tendencia o se produce un rompimiento un break out las líneas de tendencia entonces aquí por ejemplo tenemos un canal tenemos una línea de de soporte en este caso y un subcanal entonces aquí por ejemplo si el precio rompe para abajo y rompe este canal vamos a tener una resistencia un soporte aquí que es la línea roja y luego tenemos otro soporte que es el canal que estamos que está respetando desde hace algún tiempo este este activo sea cual sea el activo entonces las probabilidades de que rompa para abajo son muy pocas entonces normalmente una de las maneras de operar de mucha gente es que en el momento que rebota de un canal o rebota de una de una soporte una resistencia en el caso de un soporte que es abajo la gente compra ya y la gente sube me pregunta antonio cómo se determina la línea roja básicamente es juntando la mayor cantidad de puntos posibles aquí por ejemplo pueden ver que después de ésta de esta tremenda movida al alza aquí el precio rebotó y bajó luego aquí finalmente lo cruzó y después cuando bajó aquí rebotó nuevamente quiere decir que este techo que era un techo aquí aquí se transformó en un piso aquí tenemos nuevamente por ejemplo el ibex 35 en una tendencia bajista respetando el canal ya entonces una de las maneras que el de operar por ejemplo una una manera muy básica y simple de operar es cuando llegue al techo del canal se vende se pone un stop loss al otro lado y éste y de ahí se se va bajando se baja hasta que llegue al al piso y cuando llega el piso se cierra la operación y se compra poniendo un stop loss al otro lado me preguntaba y hernández qué tal cómo estás haces operaciones basadas en gráficos diarios yo parte de lo que hago también es enseñar en una academia y enseño básicamente lo que yo enseño se puede trabajar en cualquier temporalidad ya sea gráficos diarios gráficos mensuales gráficos de 5 minutos de 15 minutos de un minuto de lo que sea en definitiva los gráficos esa es una de las cosas que les una recomendación hay muchos cursos hay mucha gente que que enseña que no ha podido ser este la mayoría en general son gente que son mejores enseñando que traineando muchos saben más que yo muchísimo y eso es respetable ahora cuando hay gente que dice que un un sistema una metodología funciona para un tipo de temporalidad pero no funciona para otro por decir el sistema funciona en una hora pero no funciona en cinco minutos funciona en el diario o qué sé yo entonces ese sistema no funciona en ninguno los sistemas o las metodologías tienen que funcionar en todas las temporalidades ¿por qué? porque los gráficos son simplemente este son da lo mismo por ejemplo aquí aquí no estamos viendo bueno esta es una temporalidad mensual aparentemente pero pero da exactamente lo mismo si fuera de un minuto o si fuera de diez minutos o si fuera de una hora o de una semana o de un mes o de un día todos los gráficos son fractales los unos de los otros todos se comportan exactamente igual el gráfico de un minuto se se comporta exactamente igual que el de un mes o el de una semana la diferencia obviamente es la velocidad con que se mueve y la velocidad con que uno tiene que analizar lo que está sucediendo pero los gráficos son fractales los unos de los otros por ende todos seman todos funcionan igual me pregunta José de Jesús Montoya ¿cómo estás? me dice ¿cuántos indicadores se pueden utilizar? ¿y cuáles serían? bueno ya voy a entrar en algunos indicadores pero en todo caso dentro de lo que yo enseño yo enseño acción de precio los indicadores siempre están mostrando la información pasada y la información pasada no dice lo que va a pasar en el futuro da señales de peligros pero pero no no como se llama no da la la información de lo que sucede lo que está sucediendo en este instante lo que está sucediendo en este instante solamente lo da la acción de precio Víctor me dice pero los tiempos cortos por ejemplo un minuto cinco minutos quince minutos las velas no tienen la misma información que las de un día para adelante tienen exactamente la misma información la diferencia es que estás viendo una tendencia diaria contra una tendencia de cinco minutos si estás viendo una tendencia de cinco minutos tu objetivo debe ser de entrar y salir en minutos o unas cuantas horas a lo máximo si estás viendo un gráfico de un día o gráficos diarios donde las velas cada vela significa un día entonces estás viendo información que te va a dar tendencias de muchos días ¿ya? ¿qué es la acción de precio? la acción de precio es cómo se va moviendo el precio ¿qué es lo que va indicando? básicamente los gráficos son un idioma el idioma hay que aprender a interpretarlo estos gráficos básicamente nos están diciendo ¿qué es lo que va a ser el gráfico? porque son una inteligencia colectiva de un montón de gente que está con miedo o con o lo contrario de miedo está con ¿cómo se dice? lo contrario de miedo ¿ya? y piensa que va a su euforia ambición exactamente muchas gracias ¿está con ambición o está con miedo? si la gente está con miedo el activo va a bajar si la gente está con ambición están positivos de ese activo entonces el activo va a subir lo que hay que hacer es cómo definir cuál de las dos está sucediendo ¿hay más compradores que vendedores o hay más vendedores que compradores? ¿ya? aquí entramos ya a indicadores hay varios tipos de indicadores uno de ellos por ejemplo son las medias móviles las medias móviles que por cierto yo uso varias medias móviles exponenciales para ver la acción de precios son un promedio de un grupo de datos que se generan de forma secuencial la versión suavizada de los movimientos de los precios de los activos y minimiza la distorsión ocasionada por los movimientos aleatorios o bruscos en los precios hay tres tipos de medias móviles las simples las ponderadas y las exponenciales estas líneas que vemos aquí encima del gráfico son básicamente las líneas las medias móviles las medias móviles pueden ser de diferentes tipos de periodo por ejemplo de 21 periodos entonces si estamos en un gráfico de una hora o una media móvil de 21 periodos entonces quiere decir que la línea está dando el promedio de movimiento de las últimas 21 horas ¿ya? Antonio me pregunto ¿utilizo diferentes indicadores según el mercado financiero? no utilizo exactamente los mismos y se los voy a mostrar en breve se los podría mostrar este les voy a mostrar algunos gráficos ¿ya? las medias móviles actúan como soportes y resistencias también según el periodo de inversiones pueden ser por ejemplo en el corto plazo de 9 a 25 días son señales de compra o venta que se dan en periodos no superiores de dos semanas el de medio plazo de 70 días señala nos dan señales de compra y de venta para inversiones que se realizan entre meses señales de largo plazo de 180 días para arriba señales de compra o venta que se realizan en varios meses incluso en el año a mayor periodo más fiable la información porque es una es una tendencia que viene de hace más tiempo pero más tarde en reflejar los cambios de tendencia las temporalidades más bajas siempre dan los cambios de tendencia más rápidamente luego hay los indicadores que se llaman osciladores y estas son las relaciones que se calculan a partir de la evolución de las cotizaciones en base al precio que se está dando en ese momento estos osciladores que son por ejemplo este que está aquí abajo nos indican si la acción está sobrevaluada o sobre o subvaluada avisan de los cambios de tendencia más rápido que las medias móviles y las líneas de resistencia entre paréntesis cuando cuando eso lo vamos a ver un minuto pero cuando los osciladores están arriba en la parte de arriba es porque están a punto de dar una de darse la vuelta esto es como un esto es muy simple si hay los indicadores como los osciladores como las medias móviles etcétera son el tacómetro de un auto y el precio es el acelerador del auto entonces si el tacómetro por ejemplo está bajando las revoluciones pero el auto va rápido nosotros sabemos que el auto va a terminar parando porque las revoluciones están bajando el motor está dejando de de empujar el auto pero a lo mejor vamos en bajada y por ende sigue yendo rápido el vehículo pero el vehículo va a llegar un momento en el que va a cambiar de dirección ¿ya? otros indicadores se llaman índices de fuerzas relativas o RSI esto es una representación de la fuerza acumulada por los precios en el periodo que se esté dictaminando por ejemplo usualmente se utilizan periodos de 14 días o de 21 días o de 21 periodos en el caso por ejemplo si estamos en un gráfico de 5 minutos y estamos utilizando 21 periodos son 21 periodos de 5 minutos ¿ya? están parametrizados entre dos líneas que se marcan entre 30 y 70 cuando el precio cuando la línea del RSI está por encima o está mayor a 70 estos indicarían niveles de sobrecompra quiere decir que ya está a punto de darse la vuelta ¿ya? cuando son menores menores de 30 estamos hablando de sobreventa por ende en cualquier momento se empieza a dar la vuelta porque ya está este sobrevendido ¿ya? aquí tenemos una fórmula básicamente pero hoy por hoy antiguamente cuando yo empecé en esto en el año 87 todas estas cosas las teníamos que calcular a mano y hoy simplemente uno teniendo el metatrader simplemente le ponen los periodos que uno quiera y le calcula todo inmediatamente en cuestión de segundos aquí hay un ejemplo de los de oscilantes por ejemplo cuando ya está en sobrecompra porque estamos aquí en un máximo ¿ya? en el momento que estamos en un máximo ya el precio va a empezar a caer y por lo general avisa antes y como pueden ver aquí empieza a caer luego cuando llega sobreventa el precio se da la vuelta y se va para arriba aquí nuevamente está en sobreventa el precio se da la vuelta y se va para arriba aquí está en sobrecompra y se va para abajo ¿ya? además de esto tenemos el índice de momento esto el índice de momento nos hace una representación de la fuerza acumulada por los precios en un cierto periodo es un indicador que cuantifica la aceleración de un movimiento de precios y relaciona dos velocidades de desplazamiento de los mismos la velocidad del periodo en cuestión con la de otro periodo determinado días atrás ¿qué tan rápido suben los precios? ¿ya? si el precio está subiendo muy rápido y empieza a dar la vuelta y la velocidad rápida o sea la línea rápida empieza a darse la vuelta y cruza la línea que va más despacio o sea el periodo de más días atrás entonces está habiendo un cambio de de tendencia ¿ya? para el cambio de tendencia también va a depender de qué periodo está uno operando si uno está operando en intradieño ¿ya? o sea si uno quiere comprar dentro del día y tener su ganancia dentro del día entonces va a utilizar temporalidades más bajas ¿ya? este como de 5 minutos o 15 minutos como mucho ¿ya? ahora si uno quiere tener posiciones abiertas por varios días o por semanas entonces va a buscar las temporalidades más altas ¿ya? aquí tenemos un ejemplo de osciladores de momento en el mismo IBEX cada vez que llega llega a niveles bajos empieza a subir ¿ya? empieza a subir para el gráfico empieza a subir para arriba como pueden ver cada vez que cruza el nivel medio hay un nuevo empuje hacia esa dirección luego tenemos aló buenas noches quisiera hacer un pedido de delivery para girasoles eh Eric me pregunta ¿cómo cómo sé de cuántos periodos tienen que ser las medias móviles de qué depende si me manda un chavo quisieras por favor yo por ejemplo utilizo medias móviles de 21 de 55 y de 89 periodos ¿ya? este que de hecho al final de de esta charla los voy a invitar a todos los que estén presentes a una clase gratis dentro de unos días ¿ya? ¿cuánto es todo? específicamente de exponenciales yo utilizo exponenciales ¿con 21? ¿está bien? el chartismo el chartismo son técnicas de análisis bursátiles para determinar la tendencia de la curva de cotizaciones y cambios en la misma se basa exclusivamente en el estudio de gráficos de las distintas figuras que dibujan las curvas de cotizaciones por ejemplo triángulos formaciones que normalmente este por lo menos un 75% de las veces continúan el la tendencia empezada caracterizada por fluctuaciones de precios en un área de trading cuyos límites son convergentes por ejemplo está lo que se llama el hombro cabeza hombro ¿ya? aquí tenemos una cabeza aquí tenemos un hombro aquí tenemos un hombro cuando se ve un hombro cabeza hombro por lo general el precio va ¿a qué se debe esto? son básicamente es psicología ¿ya? porque los precios de los activos bursátiles o de los activos de cualquier índole financiero son este la historia se repite y son manejados por las masas y las masas por lo general actúan de la misma manera ¿qué pasa si estamos en un estadio de fútbol y yo agarro una metralleta y empiezo a disparar al aire? ¿qué va a pasar con todo el mundo? es muy predecible que todo el mundo va a saltar de sus asientos y van a salir todos arrancando y en pánico van a empezar a salir del estadio obviamente ese es un ejemplo extremo pero el punto es que las masas siempre actúan de la misma manera y en eso se basa en gran parte el chartismo ¿ya? este Antonio me pregunta ¿cómo decido los tiempos gráficos de meses semanas días horas depende del tiempo que tú le vayas a dedicar al gráfico por ejemplo si yo soy una persona que trabajo a tiempo completo en un trabajo X y voy a tener tiempo digamos unos minutos o una media hora al día para ver cómo está el gráfico o cómo están moviéndose los gráficos entonces yo voy a trabajar en gráficos de diarios o de cuatro horas o semanales ¿ya? ahora si yo puedo sentarme frente a la computadora cuatro cinco seis ocho diez horas al día entonces voy a trabajar en gráficos de cinco de quince minutos o de treinta minutos o de una hora inclusive ¿ya? este pero todo depende del tiempo que yo le pueda dedicar a a a a esta profesión ¿ya? los triángulos por ejemplo aquí podemos ver un triángulo ve cómo va rebotando el precio y va formando un triángulo el setenta y cinco a ochenta por ciento del tiempo cuando tenemos un triángulo y ya les voy a mostrar algunas formaciones el precio este sigue la tendencia que había empezado aquí viene una tendencia desde arriba hasta abajo ¿ya? entonces este empieza el triángulo que es como un tiempo de un poco de incertidumbre y de ahí finalmente rompe la baja entonces una técnica muy simple de operar es cuando uno identifica un triángulo identifica la tendencia de donde viene simplemente pone una orden debajo de donde esté el soporte del triángulo con un stop loss por encima de donde esté la resistencia del triángulo y ahí toma la posición ¿ya? aquí hay una serie de triángulos simétricos por ejemplo si la tendencia viene de abajo rebota el setenta y cinco ochenta por ciento del tiempo o más va a seguir en la misma tendencia una vez que rompa el triángulo así mismo si viene para abajo o este aquí pueden ver pues básicamente lo mismo cuando tenemos una consolidación que es cuando el precio llega y empieza a rebotar para arriba y para abajo generalmente una vez que rompe este el techo el techo se transforma en el piso como lo vemos acá y el precio normalmente el ochenta por ciento del tiempo sigue en la misma dirección de la cual venía aquí tenemos más triángulos cuando el triángulo es simétrico pero a la baja generalmente pasa lo mismo cuando tenemos cuando es al revés aquí pasa lo contrario ¿ya? cuando es con la tendencia para arriba y vemos lo vemos de esta manera termina a la baja aquí pueden estudiar estos tipos de triángulos aquí tenemos otros tipos de triángulos ¿por qué se dice Eric dice ¿por qué se dice que las figuras chartistas no funcionan? muy simple porque no se puede no se puede operar los mercados financieros basados solamente en el chartismo el chartismo es una de las tantas cosas que uno debe conocer entonces hay gente que se basa por ejemplo solamente en medias móviles o solamente en indicadores osciladores o indicadores de momentum o solamente en triángulos asimétricos ¿ya? este esto es esto es un conjunto de cosas que se tiene que aprender para interpretar lo que está sucediendo no es una sola cosa cuando yo enseño yo enseño a leer el gráfico en el momento en que mis estudiantes ven el gráfico instantáneamente ya saben qué puede suceder y qué no puede suceder en ese gráfico cuál es la tendencia hacia dónde va a ir hasta dónde va a ir y hasta dónde es el máximo que podría llegar ¿ya? obviamente en trading nada está escrito en piedra pero en un 80 90% este si lo le achuntamos digamos los rectángulos los precios fluctúan dentro de un área de trading cuyos límites soporte y resistencia son casi horizontales y esto es lo que llamamos una consolidación ¿ya? normalmente cuando hay una consolidación el mercado no sabe para dónde ir pero la mayor parte del tiempo sigue en la misma dirección de la cual venía ¿no? el volumen suele concentrarse cuando la cotización alcanza los niveles de resistencia y soporte bueno esto básicamente fue una pequeña muestra de general de lo que es ahora a todos aquellos que me manden un mail que abran una cuenta demo en continental effects los vamos a invitar a clases gratis ¿ya? yo voy a dar algunas clases de hecho voy a dar un mini curso en el transcurso de diciembre este donde voy a enseñar específicamente cómo entrar dónde entrar por qué entrar etc ¿ya? así que les doy las gracias por asistir los invitados que nos visiten en continental effects punto com morisco madurez абсолютно lern app rubisco mano madurez madurez both madurez 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 mad technological